Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar conversando acerca del tema de la reconciliación como esa experiencia de retorno a los brazos amorosos del Padre. Tema que continuamos o tema que iniciamos la semana anterior. El día de hoy vamos a hablar acerca de los actos del penitente. La semana anterior hablamos acerca del fundamento del sacramento de la reconciliación, donde se encuentra bíblicamente el fundamento del sacramento. Pero antes de entrar vamos a ponernos en las manos del Señor y le vamos a pedir que Él nos permita escuchar su palabra, sobre todo acogerla en nuestro corazón. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra, porque tú sales a nuestro encuentro por medio de ella. Queremos pedirte Señor, que tú nos hables a nuestro oído, pero sobre todo Señor, que nos hables a nuestro corazón y que nuestro corazón Señor sea como un surco donde la semilla de tu palabra se siembre y donde la semilla de tu palabra de fruto abundante. Lo pedimos todo en tu nombre, Señor Jesús, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Le decíamos hermanos que vamos a hablar acerca de el sacramento de la reconciliación. Pero el sacramento de la reconciliación tiene algunos actos del penitente, que son aquellas obras o aquellos actos que nosotros hacemos cada vez que vamos al sacramento. Son cinco actos los que nosotros hacemos. En primer lugar, el examen de conciencia, que es ese recordatorio o ese hacer memoria del pecado cometido. En segundo lugar, el arrepentimiento, que es el reconocimiento de la culpabilidad. En tercer lugar, la confesión ante el sacerdote. En cuarto lugar, la satisfacción, vamos a explicarlo. Y en quinto lugar, la absolución sacerdotal. Pero hablemos de cada uno de esos actos que hace el penitente. Y vamos a ir repasando algunos momentos o algunos textos que se encuentran en aquella parábola preciosa del hijo pródigo, que usted la puede leer completa en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 15 en adelante. Yo solamente voy a citar algunos textos de esa hermosa parábola. En primer lugar, hablemos del examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Cuando el hijo pródigo se aleja de la casa del padre y el hijo pródigo reconoce y él dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen alimento para sí? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Él en el versículo 17 dice algo precioso. Entrando en sí mismo. Algunas otras traducciones de la Biblia dicen, finalmente recapacito. El escritor sagrado utiliza una palabra del griego que es la palabra ercomai, que significa emprender camino. Cada vez que nosotros emprendemos camino hacia nuestro interior, cada vez que nosotros caminamos hacia nuestro interior para revisar aquello que nosotros hemos hecho inadecuadamente o aquel bien que nosotros dejamos de hacer o aquellas faltas que nosotros hemos cometido en contra de Dios, en contra de nuestros hermanos, en contra de nosotros mismos, es camino de revisión, es experiencia de poder hacer memoria del mal cometido. Y por eso, el primer camino, la reconciliación comienza ahí donde nosotros hacemos reconocimiento o hacemos memoria del mal cometido. Pero en segundo lugar, no solamente es conocer el pecado, es reconocer, reconocerse a sí mismo como pecador. Porque el camino de la reconciliación no solamente es donde se conoce el mal, sino que también se reconoce el pecado o la culpabilidad por los males cometidos. ¿Cuánto cuesta esto? Porque hoy día yo conozco muchas personas que culpan o que tercerizan la culpabilidad. Que dicen, padre, yo soy mal pensado, padre, pero lo que sucede es que hoy día hay muchas mujeres que caminan por el mundo y que caminan con muy poca ropa y por eso al verlas, entonces yo me imagino muchas cosas y entonces cometo el pecado. Y otras muchas personas tratan de tercerizar o culpabilizar o transferir la responsabilidad a otras personas por el mal cometido. En primer lugar, los primeros dos pasos son el examen de conciencia, pero también el reconocimiento de la culpabilidad personal por el pecado cometido. También nos hace falta otros tres elementos que los vamos a comentar una vez que volvamos de la pausa. Ya volvemos y no se separe de nosotros. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la reconciliación como el retorno amoroso a los brazos del padre. Hemos hablado ya acerca de los primeros dos momentos del sacramento de la reconciliación, que ese es el momento del examen de conciencia, es decir, el hacer memoria de los males cometidos. Pero en segundo lugar, el propósito de enmienda o el reconocimiento de la culpabilidad personal por los males cometidos. En tercer lugar, es el momento de la confesión, el momento del encuentro con el sacerdote, que es aquel que es el dispensador de la misericordia de Dios, es aquel que en el nombre del Señor y representando al Señor mismo, es delante de quien nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Qué es la confesión? Es la declaración abierta, la declaración sincera, es la declaración ínteira de todos los pecados cometidos de los cuales se tiene plena conciencia y de los cuales se tiene pleno conocimiento. Oiga lo que digo, es la declaración abierta, es la declaración sincera, es la declaración íntegra de todos los pecados, de los cuales se tiene conocimiento y de los cuales se tiene plena conciencia. ¿Por qué? Porque hay hermanos que por vergüenzas humanas dicen, ¿y cómo le voy a confesar esto al Padre? Si el Padre a mí me conoce y si usted deliberadamente oculta el pecado cometido del cual usted tiene conciencia, usted comete una confesión que no es válida. Y por eso lo importante es conocer eso. Cuando el hijo de la parábola del hijo prodigó va a los brazos del padre, él le dice abiertamente, padre pequé contra el cielo y contra ti, valientemente reconoce que él es un hombre pecador. Eso es lo que hacemos, es votar toda vergüenza humana y reconociendo sobre todo que estamos en el tribunal de la misericordia. Eso es precioso porque este es el único tribunal donde usted va sin abogado, donde usted va sin testigo, donde usted se declara culpable, pero haciendo esos actos es declarado absuelto. No hay ningún tribunal que actúe de esa manera, únicamente el tribunal de la misericordia divina. Hablemos un poco de la satisfacción o de la restitución que también es otro acto del penitente. Todos los pecados o todas, todos los pecados hermanos causan ofensa a Dios y causan ofensa al prójimo. Muchos de los pecados ofenden a nuestros hermanos, ofenden a Dios, pero también ofenden a una persona concreta. La reconciliación hermanos restituye la amistad con Dios, pero no restituye los daños causados a causa del pecado. Cuando aquel hijo que va donde el padre, en el capítulo 15, versículo 21, le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dice, he pecado contra un ámbito celestial, pero también le he hecho daño a alguien aquí en esta tierra. Te he hecho daño a ti. La satisfacción es ese acto que busca reparar los daños que nosotros hemos cometido aquí en esta tierra. Y eso tiene que ver con la restitución. ¿A qué me refiero con restitución? Si usted, hermano, por ejemplo, usted es de las personas que toma lo ajeno, usted se ha robado algo y usted dice, bueno, me robé tanta cantidad de dinero y usted tiene en sus manos todavía aquello que es el acto o aquello que se ha robado. Su obligación es devolver eso que se ha robado. Porque es muy fácil hoy día robarse una cantidad de dinero y donde el sacerdote esperar que me dé la absolución. Pero yo me quedo con aquello que he obtenido de forma ilícita. Lo mismo cuando yo, por ejemplo, he dañado la reputación de una persona con el chisme con el cual yo hablo mal de esa persona. Y yo puedo ir donde el sacerdote y decirle, padre, he pecado, he cometido el pecado, he hablado mal de fulano de tal y le he dañado su reputación. Pero lo correcto en justicia es restituir ese daño cometido y es reconocer delante de quienes he puesto en mal a aquella persona, reconocer que eso ha sido un acto propio, un acto mío, un acto de venganza o un acto lleno de soberbia de mi persona. Y de eso trata la restitución. Y hay un solo acto que hace el sacerdote, que eso es precioso. Porque eso es semejante al momento en el que el padre sale a abrazar al hijo pródigo. Versículo 15, perdón, versículo 20 del capítulo 15. Estando él todavía lejos, el padre le vio y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó refusivamente. Cada vez que nosotros recibimos la absolución sacramental, cada vez que nosotros escuchamos aquellas palabras pronunciadas por el sacerdote, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su hijo y derramó al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros escuchamos eso, estamos viendo al padre que nuevamente de forma amorosa corre hacia nosotros, nos abraza, se cuelga de nuestro cuello y nos besa efusivamente. Porque es el abrazo que sella la amistad de Dios con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de retornar a sus brazos amorosos y de pedir humildemente ese perdón que recibimos por medio del sacramento de la reconciliación. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú quieres y eres un padre amoroso que quiere salir a nuestro encuentro. Permítenos Señor encontrarnos contigo en amistad profunda contigo a través del sacramento de la reconciliación que en este tiempo precioso de cuaresma se nos ofrece. Ayúdanos Señor a vencer toda vergüenza humana que nos detiene de poder reconciliarnos contigo de forma plena. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos hermanos por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto. Amén.